En el año 1892, en las escuelas públicas de los Estados Unidos, se realizó por primera vez el juramento de lealtad a la bandera de los Estados Unidos. ¿Bajo qué principio? Un país, un idioma, una sociedad, y con ello Estados Unidos emblemáticamente empezó a hacer en las escuelas el culto por la nacionalidad y por ende por el nacionalismo. Después se le agregó otro concepto más, una religión. Entonces era un país, una nacionalidad, un idioma y una religión, y en ello empezó a introducirse el concepto de Dios en cuestiones del patriotismo y se imprimió, tan es así, en el billete que representaba la riqueza y la fortaleza de los Estados Unidos, el principio de tenemos fe en Dios o confiamos en Dios, en God we trust. Y este principio de fe a Dios es uno de los elementos fundacionales que ratificaron el nacionalismo de los Estados Unidos.